Dos delincuentes que hicieron pasar como miembros de un grupo de la delincuencia organizada Asaltaron con lujo de violencia una dulcería ubicada en el municipio de Escobedo Donde se apoderaron de mercancía y dinero en efectivo El chavo primero se metió y ya salió que no había gente y ya me metió O sea, había una chava pero no, 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 no Mami fue el chavo que estaba en cigarros y ahí me se le ponen No, pues quién sabe